¿Cómo realizar el check-in? Puedes hacerlo de manera presencial o virtual. Para hacerlo de manera presencial, el día de tu vuelo, debes dirigirte con anticipación al mostrador de la aerolínea, donde te entregarán tu pasabordo. Para hacerlo de manera virtual, 24 horas antes de tu vuelo, ingresa a la página de la aerolínea por donde vas a viajar. En el apartado de check-in, introduce el número de reserva y los apellidos. Completa el formulario y la página te arrojará una pantalla con tu pase de abordar. Puedes tomarle captura de pantalla o pedirle a la página que te envíe tu pasabordo al correo.